Hola amigos, soy Iván, cantante de Efecto Pasillo y quiero hablarles de la caca de la vaca, literalmente. Es un evento que se va a celebrar el 14 de abril entre las 9 y media y las 2 de la tarde en Valsequillo, aquí en Gran Canaria. Les cuento de lo que se trata. Se trata de una rifa, ¿vale? Entonces dividen el campo de fútbol de Valsequillo en parcelas iguales. Cada parcela vale 2 euros. Entonces, ¿qué hacen? Sueltan a la vaca, que se llama mariposa, muy bonito su nombre, en el campo de fútbol. Y donde la vaca deposite sus excrementos, pues esa será la persona ganadora que, si ha comprado el boleto de esa parcela, es la que va a ganar la rifa, ¿vale? Y hasta aquí la parte lúdica, divertida y bonita. Bueno, hasta aquí no. Continúa, pero más bonita todavía. Porque tiene una parte benéfica donde la gente, donde los compañeros, los chicos que organizan este evento colaboran con el Colegio de Valsequillo, con el Instituto de Valsequillo también, con clases en concreto, porque habrán colaborado con este proyecto. Y además colaboran con Asociación Española contra el Cáncer, ACNCAN, Mechones Solidarios y Proyecto Tú No Vas a Poder Conmigo. No sé, me parecía interesante comentarlo, además que me unen muchísimas cosas con Valsequillo. Así que nada, todo el mundo, 14 de abril, de entre las 9 y media y las 2 de la tarde, pa' Valsequillo, a disfrutar de la caca de la vaca. Vámonos pa' arriba.